Muy buenas roleros, aquí Rioga, bienvenidos a un nuevo día de roleplay en el canal, esta vez con GTA V, por fin, por fin lo tenemos aquí, lo conseguimos, lo traje por fin al canal y es que estaba intentando buscar un servidor que merecese un poco la pena para empezar a rolear, ¿vale? Y he encontrado uno, TerraSpawn, ¿vale? Es un servidor, os dejaré el link aquí abajo para el que quiera participar y bueno, la verdad es que debo decir una cosa y es que en este servidor el rol es escrito, ¿vale? Es escrito, esto sí es muy importante porque obviamente para mí cambia todo Yo estoy acostumbrado a rolear con micro, sé que para vosotros os va a costar seguir la serie porque seáis acostumbrados a eso, a rol hablado, ¿vale? Pero ya os digo que a mí también me va a costar, así que vamos a aprender juntos, ¿vale? He tenido que pasar un examen, he tenido que pasar una certificación Creo yo que más o menos lo básico lo tengo un poco aprendido, ¿vale? Aunque ya os digo me va a costar un poco Pero cuento con que con la práctica pueda mejorar en el sistema de rol, conocerme los comandos que se usan y demás Tener en cuenta que esto sobre todo es para gente que viene del SAMP y yo no vengo del SAMP ni vengo de ningún servidor de rol escrito Así que nada, vamos a poner toda nuestra ilusión, vamos a poner todo nuestro interés para manejar el personaje de la mejor forma posible Bueno, y os preguntaréis con qué personaje estoy, obviamente estoy con Ripley, mi personaje favorito Y debo decirle que me he inventado una historia con Ripley Resulta que vengo de un país balcánico, un país de Europa del Este, ¿vale? Donde he tenido una serie de problemas con la policía y tal, típica historia, ¿vale? Y hemos llegado a la ciudad de Los Santos y ahora lo que vamos a intentar es, por el momento, ya os digo, por el momento Porque ya os digo, no sé cómo avanzará el tema del rol Va a intentar mantener la legalidad, ¿vale? Va a intentar tener un trabajo estable para pagar su alquiler, una nueva vida, tener en cuenta que acaba de aterrizar aquí Y busca cambiar de aires, ¿vale? Busca labrarse un buen futuro y demás Y además tiene que enviar dinero a su mamá, a la mamá que tiene en su país que le cuesta pagar el alquiler y la pobre está enferma Seguramente lo voy a llevar por la rama criminal, ¿vale? Pero por el momento Ripley es un tío bajo, es un tío normal, que lo único que quiere es ganar dinero para su familia y para él y para el alquiler, ya está Para enviárselo a su mamá, a su mamá, que está en su país de origen Así que viene, en principio, Ripley viene para ser legal Luego lo que pase, si le llega el dinero o no, tendrá que buscarse la vida de alguna manera y no sé qué pasará con Ripley Ya conocéis cómo es Ripley, ya sabéis a qué se dedica, sobre todo en DayZ Y seguramente lo traiga aquí también, así que, no sé, por el momento vamos a mantenernos en el campo de lo legal Pero antes que nada me gustaría haceros una pertencia respecto a mi figura de jugador en el servidor, ¿vale? Yo no pertenezco ni al staff, ni soy dueño del servidor, ni nada No os voy a poder ayudar ni en el tema de ingreso, ni en las contestaciones de las preguntas, ni nada por el estilo, ¿vale? Yo aquí soy un jugador y lo que voy a intentar es el tiempo que esté en el ordenador, disfrutar y en el servidor y con la gente que hay dentro, ¿vale? Pero los comentarios tipo, oye Ryoga, ayúdame a entrar al servidor, habla con tal, no, no lo voy a contestar porque de verdad Lo digo en serio, lo siento mucho, lo siento de corazón, pero no voy a contestar ni un mensaje de esos porque no estoy aquí para esto, ¿vale? Dicho esto, nos enfrentamos a un servidor que es el roleplay escrito, con lo cual son bastante duros con el tema del roleplay de entorno Fijaros que incluso me tengo que parar, yo esto lo hago porque quiero, obviamente, pero me voy a parar en todos esos puntos de rollo, rol de entorno, ¿vale? Para darle un poco más de, joder, un poco más de realidad al entorno, al juego, al roleplay y al personaje, ¿vale? Voy a intentar o voy a procurar ser lo máximo realista que pueda, ¿vale? Dentro del rol Y después, sabéis que en este rol escrito para la gente más abezada y la gente que no entienda un poco del rollo, os voy a explicar así brevemente, ¿vale? Todo funciona por comando, aprieto la tecla T y aquí empiezo a poner, a escribir lo que está haciendo mi personaje o lo que estoy hablando O sea, yo puedo hablar, obviamente, pero además puedo hacer una serie de acciones mediante teclado Es decir, puedo poner, por ejemplo, mi, que es uno de los comandos básicos y le pongo, sería como que Rippy, ¿vale? O sea, estoy hablando de mi en tercera persona, ¿vale? Algo así Digamos que, digamos, mi, ¿vale? Estoy esperando un taxi, pues digo, mi está esperando un taxi, por ejemplo, ¿vale? Entonces saldría un mensaje así, Ripley Sullivan está esperando un taxi, ¿para qué? Para que la otra persona sepa, joder, ¿en qué estamos haciendo ahí, vale? ¿En qué estamos haciendo ahí parados, por ejemplo, no? Bueno, estamos en un bar, podemos entrar en un bar, tal, hacemos un rol de entorno, ¿un rol de entorno qué sería? Pues, por ejemplo, poner mi o otro código que sería, que aún no los controlo mucho, pero ya os digo, estoy enseñándoos un poco para que sepáis de qué va el rollo No para enseñaros a rolear, ¿vale? Cuidado, eso lo preguntáis en el foro, a mí no me lo preguntéis, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo pondría Ame y pongo Ripley Sullivan, digamos, coge el vaso y pega un trago, por ejemplo, ¿no? O sea, bebiendo whisky en un bar, todo hecho mierda por la noche después de trabajar, ¿no? Pues estaría así, coge el vaso y pega un trago Ah, no, en este caso, vale, 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 perdonad, el código Ame, que no me había quedado claro, es el que sale arriba, ¿vale? El Mi es el que sale ahí en la parte izquierda y tal En fin, está bastante interesante, ¿vale? Luego tenéis otra serie de códigos para hablar off-roll y tal, que eso ya lo seguiré mejorando poco a poco Pero ya os digo, esa es la idea de este servidor, ¿vale? Y otra cosa importante, como veis, el entorno está desierto, es decir, solo están los jugadores Escucháis los sonidos, pero hay que rolear el entorno Es una cosa que a mí, personalmente, no me acaba de convencer Porque me gustaría ver, joder, otras personas aunque fueran NPCs y todo el rollo Fijaros, voy a pasar aquí el semáforo en rojo Porque es que veo que no... ¿Qué pasa con los putos semáforos en esta ciudad? No se ponen verdes nunca, tío Total, que, ya os digo, hay que rolear el entorno, hay que hacerlo bien, ¿vale? ¿Dónde vas? A ver, el rollo es ese, ¿vale? El rollo es rolear... Hostia, menuda fiesta Menuda fiesta se están pegando aquí, ¿no? No sé si puedo entrar aquí, ya os digo, también soy muy nuevo en el tema No ¡Eh! Quiero entrar a la fiesta, cabrones, invitarme Joder, no tengo puto dinero para entrar a la fiesta Esto es de gente VIP, gente VIP Bien, pues nada, lo que os decía, ¿vale? Estamos aquí en la ciudad de Los Santos Vamos a intentar rolear, vamos a ver... Ahora no hay mucha gente en el servidor Creo que... A ver, vamos a revisar ¿Qué gente hay ahora mismo? Solo estoy yo Hace cinco minutos había dos personas, ¿vale? Así que, nada, esto es como... Como presentación, ¿vale? Presentación de la nueva serie Voy a intentar hacer una historieta con Ripley en la ciudad de Los Santos Yo creo que me va a quedar bastante guay Y este vídeo va a ser muy corto, ¿vale? Porque es muy tarde Realmente son aquí las tantas de la madrugada aquí en España Y... Y no sé La verdad es que tengo bastante ilusión con este personaje Esta nueva aventura Os voy a traer más GTA V roleplay al canal Y espero que os guste Va a ser mi nuevo rol, ¿vale? Va a ser mi nueva faceta de roleplay en el canal Y estoy muy ilusionado Porque la verdad es que el GTA V promete Otra cosa que también me gusta mucho Es que el roleplay escrito Os puede dar beneficios de mejora del rol, ¿vale? Quiero decir ¿Cuántas veces os habéis cruzado con alguien roleplay hablado? Y el simplemente escuchar a lo mejor su voz O escuchar que el micro no funciona bien Os ha quitado por completo de la... De la... Del ambiente, ¿no? Se ha quitado por completo de lo que viene siendo el rol A mí me ha pasado mucho, ¿vale? Y es una de las cosas que no me han acabado de convencer De ningún servidor de rol En el que he estado incluso en RPH, ¿vale? En RPH me pasaba mucho Y decía, guau, es que me da un poco de pereza Ya la última me empezaba a dar mucha pereza a rolear Por algunas cositas que veía Que no me acababan de convencer Y dije, ah, paso, la verdad Ya ni entraba en el servidor, ¿vale? Pero aquí sí que vengo totalmente liberado Vengo como jugador Voy a intentar pasármelo bien Y voy a intentar hacer una historia Voy a buscar trabajo en el foro A ver qué trabajo encuentro No sé, la verdad Tengo muchas ideas en la cabeza, ¿vale? Estoy muy, muy ilusionado Y por fin lo he conseguido Llevo unos meses detrás de entrar... Detrás de esto De entrar en un servidor de GTA V de roleplay Me hubiera gustado estar en un servidor Que tuviese... En torno, es decir Los NPCs y todo el rollo Que ese siempre le da más motivación Pero, oye, no pasa nada Si lo han puesto así, será por algo, ¿vale? Y nada más Simplemente, solo quería deciros esto, ¿vale? Que os voy a traer esta nueva serie, ¿vale? Voy a intentar... Obviamente la voy a compaginar Con las otras series del canal Tipo The Forest, tal Voy a jugar a más cosillas Pero siempre que pueda Voy a engancharme a esto Porque, ya os digo Estoy muy, muy ilusionado Muy hippeado Y espero que vosotros también Me acompañéis desde el principio de esta aventura Que siempre lo agradezco Y ya lo sabéis Así que nada Para despedirme Voy a hacer el comando de despedirme Que vamos a ver cómo era Así practicamos, ¿vale? Así practicamos Vamos a poner saludar cuatro, ¿vale? Que son cuatro saludos A ver si este era el... Ahí está Venga, hasta luego, chavales Hasta luego, Ripley ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!